Bueno, la bienvenida a nuestra institución, querida institución, el agradecimiento enorme a los estudiantes de polo tecnológico, de rematadores y a la Comisión de Fomento Escolar en la organización de este remate solidario a beneficio de nuestros niños. Maestra, ¿qué tipo de necesidades intentan cubrir con este tipo de fondos que llegan? Bien, nosotros tenemos oficialmente algunos recursos con los que contamos que son destinados a la alimentación escolar, pero específicamente en reparaciones edilicias y lo que tiene que ver con materiales didácticos, juegos para los alumnos, siempre son miembros de Comisión Fomento los que se encargan de proveer estos recursos y mejorarlos. Para avisar que el remate está planeado para el próximo domingo 6 a la hora 10, acá en el mismo de la institución. Este remate surge como parte de la materia de práctica profesional dentro de la carrera de rematador. Tengo a mi compañero Dula Flores y Gonzalo Ribeiro que están también en representación. Y como tal, al principio de año nos planteamos hacer remates para ir agarrando lo que es el fogueo, digamos, inicial de lo que es rematar. Y dividimos el grupo en cuatro. Entonces, a nosotros en este momento nos toca hacer la parte de prensa y de marketing y demás. Tenemos otros grupos que están enfocados directamente en la parte de remate, otros en la parte del loteo y en la parte de administración hay otro más. Entonces, como les repito, luego de evaluado eso y que había una necesidad de realizar prácticas y es que lo que más entusiasmaba al grupo es que empezamos a buscar instituciones a las cuales colaborar. Desde nuestro punto de vista siempre se está haciendo boya, se está haciendo beneficios, pero un remate solidario con los artículos donados genera un muy buen ingreso. Este ya es el cuarto que vamos a hacer. El primero fue en la parroquia San José con el padre Tomás, que fue un éxito. El segundo fue en Mina de Corrales, en la escuela agraria, para los alumnos que ya hicieron uso de esos fondos que recaudaron, que eran para viajar a la Expo de Palermo, lo cual ambas instituciones muy agradecidas. Y el tercero fue hace unos días, que fue el remate a beneficio de la AFT que se hizo acá en la SET. Entonces vamos por el cuarto de muchos más que se vienen en este año y lo principal es invitar a la sociedad, a los vecinos, a los amigos de la escuela que realicen donaciones para realizar un remate que sea interesante y que se pueda hacer un buen recaudo de fondo. Las donaciones pueden ser... Lo que sí siempre aclaramos es que no rematamos lotes de ropa, no lo hacemos. El remate es presencial, o sea, por más que lo transmitimos por nuestras redes y demás, no se puede picar por redes sociales, o sea, el remate es presencial, para venir a comprar tener que venir hasta la institución. No rematamos animales, o sea, cualquier uso, un juego de baño que tengas en desuso, alguna chapa, todo ese tipo de cosas son bienvenidas para rematar. Sin base y sin comisión también. Sin base y sin comisión. O sea, viene literalmente todo a venderse para colaborar con la escuela. Que esto sin la prensa no es nada, porque gracias a ustedes, este esfuerzo que ustedes vienen, darle la difusión de todo este evento para que llegue a la mayor cantidad de personas. Esta práctica que nosotros hacemos, obviamente que es en beneficio de todo el grupo, pero también es de las instituciones que salen favorecidas. Hoy decían que no tiene ningún tipo de comisión ni costo, que si comenzamos a ponerle este otro tipo de impuestos encima, obviamente se ve menguado el valor del beneficio. Entonces, hemos tenido ya varias instituciones, esta es la cuarta, como decía José, y lo que queremos es ayudar dentro de nuestra misma práctica un granito de arena para las instituciones, como en este caso, la escuela, para que pueda fomentar este gasto que tenga en sí. Invitamos a los vecinos, estos días primaverales que se están dando mate y termo en mano y que vengan el domingo a acompañar. También ha pasado caso de que cosas que uno precisa a veces en la casa, como todos precisamos, se puede llevar una compra a un buen precio y está colaborando con la escuela. Y todavía sigue abierto la parte de recepción del loteo. Todos en casa tenemos algo que no usamos o que usamos poco y a veces está ocupando un espacio innecesario. Así que, invitamos a la población de que si quiere colaborar, porque acá es ponerse la mano en el corazón y colaborar con una institución pública, más allá que sus hijos no concurran a ella, pero poder dar una mano a la escuela. Gracias por darnos una mano en la difusión de esta actividad nuestra, que es martillero, rematador. Y bueno, comentarles y volver a hacer hincapié en eso, de que es el remate sin comisión, se baja el martillo a 200 pesos y son 200 pesos que se pagan, netamente esa plata es el beneficiario, en este caso la escuela 84 va a hacer uso y goce de ese dinero recaudado y lo volcará a donde crea y considere más necesario en la escuela. Bueno, los lotes van variados, los lotes que tenemos van desde artículos de construcción, ventanas, juguetes para niños, bicicleta, chapas, campanas de estufa, bueno, en fin, hay muchos lotes, son más de 60 lotes y seguimos recepcionando los lotes. Arrímense y si quieren hasta previamente ver, darse una vuelta por la escuela, conocer la escuela, conocer cómo funciona la escuela y ver hasta los lotes que hay acá, son todos bienvenidos. Y bueno, eso es un poco de cómo se va a ir desarrollando el remate el domingo 6 a la hora 10 en la escuela 84, acá en la matutina.